Integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero, de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Sindicalizados de Protección Civil Estatal y del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de Guerrero, protestaron al exterior de la unidad deportiva CREA en apoyo a doña Maxi a quien pretenden desalojar de su negocio. Poco después del mediodía, unas 50 personas se concentraron afuera del espacio deportivo antes mencionado y con pancartas en manos se manifestaron para exigir se respeten los derechos de la señora que lleva casi 30 años vendiendo jugos, aguas, refrescos y golosinas afuera del CREA. Los inconformes encabezados por Nicolás Chávez Adame, actual asesor de la Secretaría General de Gobierno y exdirigente de la APPG, acusaron al administrador Héctor Manuel Calvo Sánchez de represor, tirano y de pretender desalojar de su negocio a doña Maxi para otorgar el espacio a su gente de confianza. La señora Maxi es una persona humilde que con la venta de sus productos con casi 30 años ha llevado el sustento a su familia y ha sacado adelante a sus hijos, que lamentablemente uno de ellos falleció. Veinte minutos después los manifestantes ingresaron a las instalaciones de la unidad deportiva y protestaron afuera de la oficina del administrador quien cinco minutos después recibió a una comisión. Ahí el funcionario Nicolás Chávez Adame pidió a Héctor Calvo Sánchez dejar trabajar a la señora Maxi quien hace poco perdió a un hijo. Lo más triste y grave es que de ahí han sostenido a sus hijos como todos luchamos y hace poco falleció su hijo, ahora imagínate sin empleo o presionada en su empleo, comentó el funcionario.